Esto deberían de ilegalizar Y me dice la marihuana Y te la abratela Esto deberían de ilegalizar Aquí ilegalizando por las calles de París El más cabrón Aquí ilegalizando por las calles de París Esto deberían de ilegalizar No la marihuana Esto deberían de ilegalizar Esto deberían de ilegalizar Aquí ilegalizando por las calles de París Y me dice la marihuana Calles de París Ángel Herrera Ángel Herrera Un DJ guayaco mi brother Joel Pluas Joel Pluas